Bien, estamos de vuelta con más y queremos darle la cordial bienvenida en esta tarde a José David Arevalo, quien es vicepresidente regional de AGE, Jóvenes Empresarios del Ecuador, quienes han pues elaborado un manifiesto dirigido hacia el gobierno nacional con el fin de solicitar al gobierno resolver de manera urgente la crisis energética. ¿Cuál es justamente la razón? Entendemos que tiene que ver pues con la falta de garantías y las pérdidas económicas que a nivel empresarial y productivo se registran en el país. ¿Cómo estás David? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes Andrea, un gusto saludar a todos los televidentes de Tenerama. Gracias por la invitación. Sí, justamente Andrea, estamos consternados pues la situación que todos conocemos, la crisis energética está afectando gravemente a nuestros agremiados, las pérdidas económicas, los defectos de tener que paralizarse, los negocios. Es una situación que hoy es difícil y creemos que se tiene que ver acciones y prever sobre cómo se van a resolver esta grave crisis. Perfecto. Ahora, háblanos acerca de este manifiesto, qué fecha tiene exactamente y ya fue recibido en este caso en Presidencia o Ministerio de Energía. ¿Cómo lo han manejado, por favor? Sí, bueno, previo a eso como Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, que estamos en más de cuatro ciudades, estamos hablando de problemáticas que están en, bueno, en Azuay, en Manta, en Quito, en Guayas, que tenemos también una gran cantidad de socios y agremiados, hemos hecho pues este levantamiento conforme a mirar las dificultades de cada sector, sobre todo de los sectores productivos que han tenido que paralizar sus actividades. Y asimismo, vemos que el peor de los escenarios es que se pierdan empleos, que finalmente se quedan mal también a nivel nacional, internacional, también se retrasan muchas de las actividades en cuanto al comercio, en cuanto también a no poder cumplir con los plazos, por ejemplo, también asociados que trabajan a nivel internacional. Entonces, ya con lo que tú mencionas del manifiesto, esto ha sido entregado, ha sido ya dirigido a las distintas autoridades para que podamos nosotros, no solamente desde una crítica, pues sabemos que aquí hay varios aspectos que tienen que ver con la naturaleza, con el estiaje. Alegres de que ayer vimos un poco de lluvia, pero sin embargo muy preocupados porque no hay una planificación para informarnos qué es lo que se viene, avisarnos el día mismo casi de cómo podemos nosotros responder a estas actividades y pienso que ahí sí se necesita que tengamos más información para poder solventar y que esto no agrave más, pues es una cadena que afecta a todos y sobre todo a la gente también. Ahora, ustedes como jóvenes empresarios del Ecuador agremian, entiendo, empresas de diversos sectores, pero estamos hablando justamente de jóvenes, es decir, también son empresas jóvenes, más o menos en qué rango de historia, de trabajo se mueven, un poco para conocer también qué hay detrás de AGE y justamente quiénes son esos espacios y esos emprendimientos de hoy empresa afectados. Sí, bueno, la Asociación de Jóvenes de Empresarios del Ecuador tiene ya 20 años de trabajo en el Ecuador, es la única asociación que aglomera, digamos, a jóvenes de todo el país en este concepto de innovar, de trabajar por el emprendedor, de capacitarnos, de tener visitas empresariales y un trabajo conjunto que se hace todo el tiempo a través también de capacitaciones y eventos que se vienen generando. Digamos que se puede ser parte de AGE, hay muchos sectores, digamos, que uno de los requisitos, hoy es hasta 45 años que se puede ser miembros de la asociación, quedan invitados, pues cualquiera que tiene, digamos, ese ánimo de trabajar también como de manera sinérgica para aprender, ya sea que estés en una etapa inicial de negocio, en una etapa ya de madurez o de crecimiento, pues tenemos todas las áreas de asesoría para poder abrigar, digamos, estas actividades que son necesarias en la tarea de trabajo de empresa y de emprender también. Eso un poco en ese sentido y bueno, ya con lo que estábamos hablando, pues, vemos que es importante también proponer, sí, proponer desde este lado, que se tomen medidas para mejorar inclusive incentivos que puedan permitirse, pues son situaciones que son inesperadas y gastos inesperados para que existe este proceso de transformación de modelo energético también en las empresas y que se han tenido que generar y que no están dentro de un presupuesto que no se esperaban, porque el año en sí ha sido de recesión, de recesión en ventas. Hoy también vemos que de un 15 a un 25% hay una caída también en las ventas de nuestros negocios y empresas también a nivel del sector de nuestros agremiados. Lo que proponemos es que sí se pueda implementar, pues, este cambio también y una propuesta a nivel del cambio de un modelo de energía renovable para que esto se prevé y no esperemos, pues, que vuelva a pasar, ¿no? Perfecto, claro. Como jóvenes, con mucha más razón, el tema de la innovación, de la renovación, son puntos que ustedes los tienen como prioritarios, ¿no? Y hablar de un cambio de matriz energética con todo el escenario que Ecuador vive ya tiene que ser un tema de presente y no de futuro, porque estamos viendo, pues, la falta de planificación en lo que ha conllevado esta gran crisis. En ese sentido, ¿ustedes tienen alguna propuesta más allá o fuera de este manifiesto en cómo se lo debería hacer? No sé si hay alguna empresa agremiada que ya trabaja justamente en esta área, por ejemplo, de brindar este tipo de servicios, los paneles solares, porque también este modelo implica mucho al sector privado del país, no solamente como una política de gobierno, de Estado, en este caso, ¿no? Sí, sí, creo que una de las propuestas es que se pueda generar algún incentivo a las empresas que tomen esta medida de transformación de modelo energético para que justamente se pueda solucionar, digamos, a temprano y largo plazo y que va a ser un proceso que debe haber como un equilibrio. Además de eso, me parece importante mencionar que, si bien ya en el sector hay varias áreas, digamos, de los socios, de los agremiados, que podrían colaborar, digamos, tanto para una idea estratégica como para dar una vía, es importante que hoy, por hoy, tengamos esta planificación como tal, sobre todo para saber con claridad cuándo se va a apagar una luz y que se tenga puntualidad, inclusive en estas planificaciones que sean certeras a lo que nosotros, para que justamente los negocios puedan salir adelante. Planificarse, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental. Perfecto. Finalmente, ¿cuál sería este pedido puntual que como AGE ustedes le realizan al gobierno nacional? Bueno, al gobierno nacional, como decimos, hay esta propuesta de mejorar la planificación, la previsión y, sobre todo, que venga, pues, del gobierno una propuesta clara de cómo se va a solucionar la crisis energética para tener estabilidad y claridad, sobre todo, para que se pueda invertir y para que los negocios funcionen y puedan cumplir también con sus obligaciones. Esa es la parte de que los negocios hagan su trabajo, su rol, pero el gobierno tiene que cumplir con su rol de darnos energía para poder trabajar. Si bien en esta parte ya de propuesta como tal, de incentivos también para que las empresas se sumen, porque creo que tenemos que ser conscientes de que sí ha cambiado, está cambiando el mundo, está cambiando, esta situación viene también afectando a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. Creo que es el momento, ya no hablar del futuro, un futuro renovable, sino de implementar ya un plan que nos diga a cuánto tiempo vamos a poder tener, digamos, un cambio de modelo energético, tanto en las empresas como en el país. Y, sobre todo, ya en lo urgente, que no se trabaje solamente, como decimos muchas veces, tapando los baches, sino que podamos trabajar con planificación para que en este momento, sobre todo, que ya están las cosas, sí tengamos más información y más claridad para saber qué decisiones también puedan tomar las empresas y de cómo se va a venir ahora que estamos en esta situación. Perfecto. Muchísimas gracias a David Arevalo, quien es vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ecuador, AGE. Gracias por la visita. Y así nosotros hacemos una corta pausa comercial al volver. Hay más noticias. No se vayan.